Hoy fue implementada en Cali una estrategia que busca mejorar el flujo vehicular y reducir la accidentalidad en las calles de la ciudad. Se trata de la intervención de varios semáforos. Observen como la luz del semáforo pasa a rojo. Esta motocicleta evade la señal y termina atropellando a un ciclista. Situación similar ocurre en este otro video. El motociclista no alcanza a frenar ante el cambio de la luz en el semáforo y choca contra otra persona. Casos como estos ocurren constantemente en Cali. Por eso las autoridades de movilidad intervinieron cuatro intersecciones que consiste en darle a la luz verde tres segundos de intermitencia. Que permiten a los conductores tener tiempo suficiente y distancia para el frenado y disminuir conflictos en la intersección por el paso de otros vehículos o de peatones que ingresan a ella. El principal objetivo de la estrategia es mejorar la seguridad vial, elemento fundamental para los conductores. Parece algo muy bueno porque muchas veces uno comete la infracción es porque no tiene el aviso con previo tiempo para uno poder detenerse. Excelente porque uno tiene tiempo de, si viene bien atrasito o más o menos pegadito, pues ya uno sabe para que no vaya a ocurrir algo. Los peatones también apoyaron la medida. Todo lo que se respete en torno a la seguridad del peatón y a la seguridad de la persona como tal es fabuloso. Según cifras del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, en el primer semestre de este año se han realizado 43.473 infracciones por no detenerse ante la luz roja o amarillo de un semáforo en la ciudad.